La inteligencia es una virtud de los seres vivos. Las empresas que fabrican robots, las empresas tecnológicas, están obsesionados con que sus máquinas hagan arte o reproduzcan el arte. Una, por ejemplo, hizo un algoritmo que, según ellos, terminó la Sinfonía Inconclusa de Schubert, pero algo, además, innecesario. Una empresa hizo otro algoritmo y un robot que pintaba como Van Gogh y la más reciente, una empresa holandesa, su robot pintó un cuadro como Rembrandt. Además, en un gran alarde mediático, o sea, una evidente estrategia, trataron de registrar los derechos de autor de la máquina sobre la obra. Obviamente no se los permitieron, fue una movida publicitaria absurda, pero eso significaría que el robot tiene capacidad creativa, significa que es un autor, que sería muy peligroso, y significa que es un ente independiente y que hizo algo, que creó algo. Obviamente se lo negaron, les dijeron que no, que había sido programado y que la programación fue la orden de otra persona. Es evidente que las máquinas no están creando, que están obedeciendo la programación que puso otra persona. Y es más, que ni siquiera es una obra original, que están copiando. Es exactamente lo mismo que hacer una fotocopia. Estas son copias, digamos, de mayor calidad, pero están haciendo fotocopias, o sea, es reproducción mecánica. La gran pregunta es, ¿por qué están obsesionados los científicos en que sus robots hagan arte? La respuesta es, porque los científicos quieren demostrar que sus máquinas no solo son inteligentes, sino que tienen inteligencia creativa. Es decir, son entes sensibles, capaces de apreciar y en esa apreciación reproducir la belleza. Si una máquina es capaz de hacer eso, entonces el siguiente paso es terrorífico. Porque si una máquina es capaz de apreciar y de reproducir belleza, entonces es un ente sensible. Y esa sensibilidad la llevaría al siguiente paso, que es amar. Eso la llevaría a la máquina a ser prácticamente humana, porque la sensibilidad de aprender el arte, reproducirlo, así como la sensibilidad de amar, son estados superiores de comprensión del mundo, estados superiores de comprensión de la realidad. Y eso daría una visión humana a la máquina. Y eso es lo que ellos están persiguiendo. Que la máquina llegue a ese estado de superioridad. Es decir, no nada más una máquina que pueda reproducir mecánicamente algo, sino una máquina que pudiese sentir algo. Ese es el gran reto. La segunda pregunta es, ¿por qué entonces los científicos están obsesionados con hacer arte, verdadero arte, arte real? O sea, copian a Rembrandt, copian a Van Gogh, tratan de terminar una sinfonía de Schubert. ¿Por qué están en ese arte? ¿Por qué no hacen arte contemporáneo VIP sus robots? ¿Por qué no tratan de que sus robots se conviertan en un artista VIP? Video, instalación, performance. Finalmente, el arte VIP es del arte de nuestro tiempo. Dicen que además están interesados en la ciencia, aunque sus experimentos, sus obras experimentos, parcan experimentos de escuela secundaria. Incluso dicen que reúnen para hacer sus obras varios saberes. Eso significa que necesitan hasta tres cerebros para hacer algo mediocre. ¿Por qué no hacen ese tipo de obras sus robots? La respuesta es muy sencilla. Porque si sus robots hacen ese tipo de obras, entonces sus robots no son inteligentes. Sus robots son estúpidos. No demostraría inteligencia, demostraría que es un experimento fallido. Imaginemos, o supongamos, que el robot lo encienden y empieza a darle alaridos como Yoko Ono. ¿Qué va a pensar el científico? Que se desincompuso. Entonces lo va a reprogramar y lo va a convertir en, ¿qué será? Pues en una licuadora. Otro robot decide que va a ser un ready-made, que esa es su visión del arte. Muy bien. Y entonces decide que es arte el cenicero lleno de colillas de los científicos en ese momento, copiando una de las obras maestras de Demian Hurst. Entonces igualmente dicen, el robot se equivocó, está descompuesto, descompuesto y lo convierten en una trituradora de basura. Porque para demostrar inteligencia tienen que hacer cosas inteligentes. Y lo mismo sucede con los artistas VIP. Nadie puede encontrar o suponer que hay inteligencia en esas obras porque son infra-inteligentes. Entonces, para que un robot demuestre que es una máquina inteligente, necesita hacer a su vez cosas brillantes. Y es una cosa brillante, pues es un cuadro de Rembrandt, es un cuadro de Van Gogh. Una cosa brillante no es, o excepcional, no es definitivamente una obra de arte VIP. Eso, así de elemental, que lo saben los científicos, lo tienen clarísimo las empresas en las que invierten miles de millones de dólares, no lo saben ni los museos, ni los curadores. Los artistas sí lo saben, pero se hacen los que no entienden. ¿Por qué? Porque los científicos que realizan un enorme esfuerzo en pensar, en hacer experimentos, en desarrollar todas estas máquinas, saben lo que cuesta en tiempo de ese trabajo, en tiempo de dedicación, en esfuerzo, en frustración, hacer eso. Y entonces, tratan de demostrarlo llevando la máquina a sus últimas consecuencias de desarrollo de algo. Y para eso exige mostrar arte, no estas cosas. Es así de simple. Quiere decir que estas cosas, si no convencen a los científicos, no deberían de convencer a nadie. Pero está sucediendo en el arte. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Porque es la mafia que está imponiendo definitivamente a la mediocridad como un estatus. La ciencia no lo permite. La ciencia siempre está buscando la excelencia. La ciencia además está involucrada con grandes inversiones tecnológicas. Entonces están buscando demostrar su gran nivel de excelencia a través del arte verdadero, no a través de estas cosas. Otra cosa que quieren demostrar estas empresas tecnológicas, que sería fundamental, es que sus máquinas comprenden. Esto significa que están aprendiendo, que es diametralmente opuesto a ser programado. El que aprende toma decisiones y con esas decisiones está formando una memoria distinta, obviamente, a la de las máquinas que se va a aplicar en cada circunstancia por distinta que sea, porque es capaz de adaptar ese aprendizaje a nuevas circunstancias. Esto haría a las máquinas también más humanas, porque el aprendizaje ha sido también exclusivo de los seres vivos, como los animales, como nosotros, los otros animales somos los humanos, que podemos aprender de esas experiencias. Entonces es lo que están buscando. ¿Por qué? Porque el aprendizaje del arte conlleva muchísimas exigencias. El aprendizaje del arte tiene un proceso larguísimo. Obviamente la máquina no está aprendiendo, la máquina está siendo programada. Incluso el científico no es que haya aprendido, porque no están haciendo una forma nueva, no están innovando. Está haciendo un cuadro de Rembrandt, está haciendo un cuadro de Van Gogh. El hecho que una máquina pueda reproducir una pintura al estilo de Rembrandt, o pueda reproducir una pintura al estilo de Van Gogh, o pueda finalizar la sinfonía inconclusa de Schubert, o haga lo que haga, no convierte esa máquina en artista. Por eso hicieron muy bien los jueces en negar que eso se registrara en los derechos de autor. Una máquina así no es un artista. ¿Por qué? Porque si el artista toma decisiones, porque el artista crea una obra original, porque el artista tiene todo un proceso de vida que lo lleva obviamente a terminar esa obra. O sea, eso no convierte a la máquina en artista. Y lo más fundamental también, una obra hecha por una máquina no es arte. Una obra hecha por una máquina es una reproducción, como es una fotocopia, es una reproducción, como estas esculturas que están haciendo también en 3D, son reproducciones, no son obras originales. El arte tiene originalidad por un elemento que es el artista, la vida del artista. Cada vida es distinta, cada vida tiene sus propias experiencias, cada vida aprende de forma diferente y todo eso se decanta en un trabajo que siempre va a ser distinto al del otro artista. Y si ustedes se ponen a estudiar toda la gama del arte, todo lo que se han hecho de obras, es asombroso que todo es diferente, es asombroso cómo cambia en el artista, en el momento, la nacionalidad, la idiosincrasia, la historia, todo eso influye, la vida personal, el estado de salud, todo eso influye y son, y esa información que aunque se la vacía en una máquina, obviamente no la tiene y no lo hacen, simplemente le dan, vacían la información de tal o cual pintura y eso lo hace completamente distinto porque el arte debe ser y continuará siendo el producto de la inteligencia humana pero de esa sensibilidad humana de ver al mundo y eso no lo va a tener nunca una máquina y por eso esas obras no son arte, esas obras son manifestaciones tecnológicas de reproducción a alta calidad que obviamente van a abrir brechas para otro tipo de productos y otro tipo de trabajos pero no para hacer arte y lo que produzcan esas máquinas no puede ser ni comprado ni subastado ni apreciado como arte o sea lo harán y lo subastarán vivimos en una sociedad que se dedica a la especulación económica y vivimos en una sociedad de consumo que son capaces de comprar absolutamente lo que sea pero no convierte eso en arte y por eso también estas máquinas no están interesadas en hacer arte VIP porque obviamente dentro de la especulación económica que hay en ese arte no hay ninguna digamos excepcionalidad o ninguna novedad tecnológica que pueda llamar la atención del consumidor si la máquina hace una simpleza o una elementalidad sobrevalorada como son todas estas obras es lo que están buscando decirnos que las máquinas comprenden pero el que comprende aprende obviamente la ciencia sigue buscando ficciones el aprendizaje en el arte es fundamental el aprendizaje en el arte lleva mucho tiempo incluye las experiencias personales incluye la propia vida del artista muchísimas veces es una posición ante el mundo ante la realidad como nosotros encauzamos ese aprendizaje y nunca termina una máquina termina ahí su aprendizaje digamos la máquina hace el Van Gogh y misión cumplida hace el Rembrandt y misión cumplida es al nivel al que va a llegar un artista no un artista no deja de aprender un artista siempre es un autodidacta no detiene ese aprendizaje el artista que detiene su aprendizaje es un artista que debe evolucionar en su obra y es distinto la máquina nada más llega ese límite la máquina es lo único que está buscando ahora también por eso no hacen arte VIP porque es un arte que se aprende instantáneamente es un arte que no necesita ni profundizar en técnicas ni profundizar en otro tipo de información ni profundizar en nada es un arte que hagan lo que hagan siempre va a ser arte y ese es el segundo punto que hace muy diferente a una obra hecha por una máquina que a una obra hecha por un artista la frustración frente al fracaso un artista está sometido a eso un artista está sometido a la equivocación dentro de su obra si esta máquina está programada la máquina se va a equivocar pero porque el científico tomó una decisión incorrecta tal vez pero no porque la máquina pueda tomar esa decisión incorrecta es decir el aprendizaje y sus errores son parte del arte no podemos aprender sin cometer errores y eso mismo sucede en el arte o sea así como de niños aprendemos cometiendo muchísimos errores y toda nuestra vida seguimos cometiéndolos y cada uno nos enseña a hacer algo distinto o hacerlo mejor bueno hay gente que es incapaz de aprender pero eso es otro caso es el caso de los artistas contemporáneos VIP que no necesitan eso no hay error cualquier obra que hagan va a ser arte entonces eso no ayuda a que una máquina pueda demostrar excelencia que una máquina pueda demostrar perfección porque cualquier cosa que haga la máquina hubiera estado bien hecha y no la hubiera llevado a nada eso eso hace fundamental esto y eso hace fundamental ese proceso no nada más científico el proceso de los mismos artistas y la diferencia entre un arte y el otro y hay un elemento que digamos es prácticamente innasible y además intangible que la ciencia nunca va a poder lograr la inspiración que es ese instante esa chispa en que alguien decide hacer una obra eso no lo va a poder conseguir ninguna máquina porque ya lo vimos esa máquina está programada o sea el que decidió fue el científico y el técnico al programarla de tal o cual manera al programar los colores al programar el motivo al programar incluso la obra por eso copian a Van Gogh o copian a Rembrandt incluso las máquinas que dicen que están haciendo esculturas obviamente están programadas es la inspiración es esa chispa es ese instante en que alguien decide hacer una obra y es esa cosa fugaz eléctrica que da la solución para hacer la obra que lleva al final que entrega la palabra para cerrar el poema que entrega la acción para hacer culminar un drama que entrega ese momento ese sonido que le hacía falta una sinfonía eso eso no lo puede tener hasta ahorita ninguna máquina eso no lo puede reproducir nadie porque eso es metafísico y en eso la ciencia no tiene nada que hacer el sueño de la ciencia de la robótica de la inteligencia artificial es alcanzar la inteligencia humana el sueño del arte vivo es degradar la inteligencia humana y el arte y el sueño el sueño de los que son verdaderos artistas o buscan ser verdaderos artistas es simplemente conocerse a sí mismos a través del arte si este video te interesó o te gustó da un like suscríbete al canal compártelo y pon tus alertas para que sigamos hablando de arte de cultura de sus implicaciones en la sociedad hasta pronto de suscríbete al canal de suscríbete al canal